¡Seguimos aquí en Mojo! Aquí queremos, quiero mandarle saludos a Vane, a José Miranda de Guadalajara, a María Pot de Mérida y a Patricia Bula de Bogotá. ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Ya no pongan música! Que tenemos otro invitado muy especial, ¿verdad Joe? Está con nosotros, él es un, bueno, es un súper talento. Súper guionista, director ahora. Ajá, y aparte, pues ni modo, canijo, te vas a inventar todas estas viejas esta noche. ¡Carlos Morón! ¡Bienvenida a Mojo! ¡Siéntense, siéntense! Hasta allá se va a ir, mira, ya nos tuvo miedo. ¡Cállate para acá! ¿Hasta allá? ¡A acá me mandaron, yo fui y estaría ahí en medio! ¡Se mandaron hasta allá! ¿No quieres estar en medio? ¡No estuvo miedo, Joe! ¿No quieres ir en medio? ¡Vente! ¡Vente! Lo que diga el productor. ¡Vente! ¡Ándale! ¡Vente a papachamos, ¿ok? Hicimos un abrazo. ¿Por qué nos tiendes miedo? ¡Ya, un abrazo cariñoso al director! ¡Ya, te lo perdiste! ¡Ey! ¡Ey! ¡Abrazo! ¡Golita! ¡Golita, bolita! Bienvenido, y qué padre porque ya han trabajado todas contigo, ¿no? Sí, de alguna manera u otra. ¿De alguna manera u otra? ¿U otra? No, ¿cuál es la otra? ¿Cuál es la otra manera? Es que es la u otra. No, pues sí, con Ximena he hecho casting, Claudia, pues solo con tu pareja, y Nailia, las ganas de trabajar con ella. ¡Eso! Contigo, pues es un documental que hicimos por ahí. Hace mucho, claro. Y con Monserrat también las ganas de trabajar. ¡Ay, qué lindo nombre! Sí, pues mira, tenemos ganas todos, ¿verdad? Esta noche. ¡Hola! Muchas ganas. Y estamos, mira, justo estábamos viendo una escena, un pedacito de hace 24 años que hicieron solo con tu pareja. ¡Más! ¡Híjole! ¡Qué onda! ¿De 90? 90. Pues eras virgen. ¿Yo? ¿Quién? 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 ¿Tú? Tú sí, porque eres más chicos que yo, pero no, yo no. Sí, y si tú eras la virgen, eso hablaría muy mal de mi hermano, pero... ¿Con el trap, verdad? Sí. Oye, ¿qué anécdotas quieres compartir con nosotros que no sepa nadie? ¿Cómo hacen los castings? Los castings, la verdad, soy bien empezado. ¿A poco? Sí. ¿En qué te fijas? Pues me fijo en lo que me interesa para el personaje, ¿no? La parte que les cuesta a ustedes, los actores, entender es que no todos podemos hacer todos los personajes. Yo no puedo hacer el tipo de guiones ni el tipo de películas que hace Memo Arriaga, ¿no? Lo admiro muchísimo, pero pues no es mi sensibilidad. Y de la misma manera, pues este, por más de que sean muy capaces y sean muy talentosos, pues no, no todos pueden hacer todos los papeles. No, pero hacen el tipo físico, ¿no? Y aparte, como tú lo escribes, igual ya la tienes en la... Pues sí, ¿no? O sea, tengo un tipo que quiero y... Pero sobre todo la cuestión de las emociones y de que ese actor que estás viendo funcione bien en tu personaje. A ver, tú como director, que ahorita estás dirigiendo, lo que les decía yo a ustedes, ¿cómo le dices, por ejemplo, a Claudia? Necesito que aquí te veas que acabas de... Estás triste por el desamor. Si no ha vivido el desamor, ponte tú, ¿cómo fregados lo va a actuar? ¿Cómo la dirijas? ¿Cómo la diriges? No, por eso. Es un decir, Claudia. Es un decir para no contar tu vida privada. Es un decir. No, ok, ok, no. ¿Has tenido muchos desamores? Para mí la parte más importante con los actores es conocerlos. Entonces, mucho de lo que hago tiene que ver antes del set. Tiene que ver con salir a comer, saber cómo son, a qué reaccionan. Y entonces así te enteras cómo los diriges. No diriges igual a uno que a otro, porque todos somos seres humanos distintos y reaccionamos a estímulos distintos. Qué importante es la comida, ¿no? Si tú quieres, si invitas a comer a alguien, fíjese qué pidan, ¿no? Pues sí. Sí, cómo se comportan. Y si chelean, no chelean. Si se ponen hasta las trancas. Pues todo eso te dan... Son indicadores, ¿no? Y así es como, pues ves cómo les puedes decir eso del desamor. Es muy difícil que alguien no haya tenido esa experiencia en particular. Pusimos ese ejemplo, que es un ejemplo leve. No, pero en general, como se trata de emociones, todos hemos tenido un cierto número de experiencias en común. Aunque hayan sido muy distintas, la emoción es la misma. Entonces, las tratas de evocar de manera distinta con cada actor. Porque hay unos que responden, que les dicen, triste, y ya está. Y hay otros que no, que hay que trabajar más. Con imágenes, ¿no? Mucho con imágenes y mucho con la memoria emotiva. O sea, tratando de rascar la experiencia de uno. Pero sobre todo de la experiencia de ustedes, porque para eso sirve conocerlos. ¿Entiendes? O sea, si yo te conozco y sé que tuviste un desamor fuertísimo y me lo contaste, pues seguramente en el set te voy a llevar hacia allá. Claro. A ver, vamos un poquito de Rudy Cursi. A ver, ¿qué vamos a ver? No, hombre, este, la nostalgia. Oye, ¿qué tal la chaqueta de la alberca que se la dedicas al Mahayek? Eso, eso sí. Esa fue de tu mamá también. Ah, bueno, esa es otra. Sí, y la verdad, este, Salma, la agradeció. Ah, sí. Ahí está tu mamá también. Bueno, cuando le pedimos permiso nos dijo que sería un honor. Claro. Claro. Diego está muy bien. ¿Se ve que se divierten ustedes haciendo películas? Sí, yo no puedo no divertirme. ¿Verdad? Este, la vida es muy corta. No, esa no la vi. Entonces, más bien me divierto. ¿Y por qué repites actores? Porque el cabrón... Pues, este, en realidad me gustaría repetir más de lo que he hecho. He repetido muy pocos actores. Sí, sí. No... Ahorita ya en Hollywood, dame chance para hacer varias cosas por allá o empezar a hacer cosas. Y, pues, es que hemos hecho muchas cosas juntos. Algunas para Hollywood, nada más no se produjeron. Y, pues, Hollywood es un medio, ¿no? Y ahorita, Gravedad, que es lo que viene de él... A esa se me antoja curar eso. Es increíble. Pues, la coescribió con Juaná, su hijo. Y me parece increíble. Sí, está padre esa unión. Y, por otra parte, que ustedes aquí en México conserves tu cine de autor, también es muy importante, ¿no? No nada más estar haciendo producciones cuando te las empiezan a encargar grandes empresas. Es que es padre hacerlas, pero también en México, yo como espectador, ahorita vemos el trailer de tu película, pero, ¿por qué la mayoría del tiempo interpretar a México así? ¿Cómo así? Así, con groserías, zapes, miseria. ¿Por qué? Pues, no todo el tiempo. Yo creo que el cine mexicano es muy variado. Acabamos de ver con la película de Derbez. Últimamente. ¿No? Y con nosotros los nobles. Porque no estaba nada variado, perdón. Sí, sí, que estaba... Sí, como de cinco años atrás. Porque producíamos cinco películas al año. Ahorita ya estamos produciendo 70 y eso te da la variedad. Entonces, ahorita ya tenemos películas de terror, melodramas, comedias. Que está padre, porque todo eso tenemos en México, no nada más eso. ¿No? Y lo otro, pues, es este... Nada, o sea, México también vivimos una realidad que conocemos todos y cuando la retratamos, como yo creo que Luis en Besos de Azúcar, que es un retrato muy honesto, a la gente a veces le incomoda, ¿no? O sea, yo no estoy juzgando y nada, nada más estoy retratando las cosas como son en el centro de la Ciudad de México. ¿Y si son así como la película? Totalmente. O muy parecidas y, de hecho, me quedé fresa. O sea... Yo la vi en Guadalajara y verdaderamente creo que es del mejor cine mexicano que estamos haciendo. Se las recomiendo a todos, no se la vayan a perder ahorita que va a estrenar desde la primera escena hasta la última. Eso, mira. Vamos a darnos una picadita, por favor. Vamos a darnos una picadita. Ay, qué linda la monza. Que nos va a dar una picadita. Nada más el punto de vista son niños. Son niños. Cambia. Es mucho rosa. Cambia la posición de la realidad. Por eso la verdad es una que yo soy preguntada por Brainy. Sí, tiene el tema. Es una super mega reina. Es una historia de amor, ¿no? Es antihéroes. Cacayo sí tiene y va a tener más. Tiene mitad. ¿Tampoco así mi coño? Te gustaron unas delguitas. Mi carna ya tiene novio. No me digas que te enculaste con hija de la diabla. La diabla se dice un chéptico. Porque ella misma se salvó a su esposo. Y la produjo, sí. La coescribí con Luis y Zaviaga. Te voy a meter al bot. Es lo que voy a hacer. A ver si así aprendes. ¿Quién es Mondragón? Claro. Mondragón siempre sale en mis cosas. Sí. Es la tercera vez que me hago algo con él. Ah, no sabía. Nada más que ya flacó y entonces ya no le voy a dar un papel. Ya perdió el chiste. ¿Por qué? Está flaco. La escena del algodón también es de mí. ¿Cuándo te metes, eh? Ahí está el homenaje a Gael. ¿Estás vendiendo mercancía de la buena? Pura piratería original de la mejor. Y cuando Verónica dice, eso me pasa por ser buena. Es buenísimo. Entonces, es que así es la diabla. Vamos a Sojadra, no puedo no verte. Vámonos, Madera. Vámonos, ven a eso. Tienen como que 11 años. 12. 12. Y vámonos, y se van. Y se van. ¿Y se van en su casa? ¿Dónde me iba? Muy bueno. Es que, como decía Montserrat, exactamente, a ZAPES y a violencia verbal los educan y no estoy de acuerdo con eso. Y ellos tampoco. No, pues no, ni yo tampoco. Voto. Fincha película rara. Fincha película empagosa. Sí, pero es cierto, no se educa con violencia verbal, ni física, ni nada. No te gusta a ti, no me gusta a mí, y a ninguno de ustedes les debe de gustar. No, pero es una constante que, desgraciadamente, tenemos no solo en México, en el planeta Tierra. Mientras estaba haciendo la película, leí en el periódico que los que más zapean a sus niños son los franceses. O sea, imagínate. Y aquí los zapeamos un montón. Hay una violencia. No, es que porque son mínimamente más civilizados, según a nuestros ojos, no los tocan, ¿no? No, no son... Hay una corrupción tremenda con los chavitos, todo tremenda. Lo que me impacta es que la mamá real del niño no le ayuda en nada. Está con el nuevo marido, de acuerdo a que le hagan lo que quieran. Está con el nuevo marido, pero también es policía de tránsito, tiene sus problemas ella, ¿no? ¿De estacionamiento o de qué? No, pues de convivir con su marido, que es vendedor de piratería en Tepito. Entonces, pues todas esas ironías que son parte de ese reparto, de retrato social, ¿no? Dado con mucho sentido del humor, porque si es algo que me gusta hacer es no tomármela demasiado en serio, ¿no? Te ríes, pero sabes que ahí hay algo que... La estás aventando, la verdad, pero... Es una risa dolorosa, por definirla de alguna manera, ¿no? Como cuando Diego y Gael se peleaban en las otras dos películas, que la gente se reía y es muy doloroso, porque es doloroso ver cómo se pelean dos amigos o dos hermanos, ¿no? Y en este caso es muy parecido, nada más que es entre los niños y su contexto. Los pretextos que usan a veces son muy malos. ¿Sabes por qué no te escogí a ti esta vez, Claudia? Me encantó tu actuación, pero estás muy bonita para el personaje. ¡Ah, puta! Pero ese es una... ¡No se acaba muy bonita para el personaje! Es bien frecuente. Es horrible. ¿Ahora estaba muy joven? ¿Es en serio? ¿Eso es real? Sí. ¡Sí, claro! Sí, claro. ¡Claro! Claro, o sea, porque entre otras cosas estás buscando un tipo específico y hay veces que tienes un actor que te está dando bien las emociones, pero que es muy bonito para lo que tú estás pensando. Yo no actúo mucho, pero ese pretexto me lo pusieron un día. Ahora... ¿Estás tan bonita, José? Y sentí tan feo porque dije, este hijo de la fregada no le gustó a nadie, me quiso dar un... Pero estás tan bonita que no puede salir, es algo feo. Pero yo siento... Bueno, también, en cuestión de... Por eso te digo. ...por meterme. Ve a esta mujer... Pero a veces siento que los directores se van mucho como con el tipo... Charlize Theron. ...y no nos dan chance a los actores de... No sé, Charlize Theron en... ¿En Monsters? Es una divina. Pero si el director no hubiera tenido la visión de que esa actriz... ...está tan chingona para transformarse y ser machorrona y transformar su mirada... Es como, gracias. Además, qué padre. Gracias, gracias. Gracias, está dando chance de trabajar. No, pero ahí no sé, yo mil veces. ¿Qué tal es sobre los directores que no quieren contratar a actores últimamente? Que dicen, no, me voy por los no actores porque son como más reales, más naturales y todo eso. Ya chole con esa moda. ¿A lo que voy con esa moda? Sí, sí, sí. Ya chole con la moda. Sí, es cierto. Pero eso sí funciona. Lo que pasa es que sí, siento que buenos actores tienen, los verdaderamente buenos tienen que tener la capacidad de neutralizarse absolutamente... Para realmente perderse entre... Sí, entre las... ¿Qué tal es esta? Sí, sí. ¿A quiénes son los actores? ¿Cuáles son las más? No, las dos. Después de la corte vemos. Ahorita vemos. ¡Sí, vamos! ¡Suscríbete!